como estamos hoy día vamos a comenzar con los nuevos desafíos y bueno ya se nos ha puesto disponible buena onda y vamos a tener uno de los enlaces bueno un enlace ascendente como siempre lo tenemos tenido en la temporada pasada y también salta islas nuevos desafíos en la cual vamos a completar el día de hoy y verdad también comentarles que ya falgáis o holgáis ya está gratis a descargar vamos y verdad me olvidaba ya saben con la tienda no tiene dos objetos siempre poner el código de creador da pier o en el epic store también da pier bueno venimos con el otro enlace bueno ascendente con el dispositivo bueno vamos a venirlo justo a esta ubicación venir igual en los iones y en la ubicación anterior venimos a los iones y ahora de nuevo y ahora si se coloca un dispositivo de este es plonaje bueno aquí tenemos armas y aquí está coloca dispositivo de espionaje le damos ahí interactúa mientras que le tomo captura y así poderlo tomar como miniatura interactuamos y ahí tenemos uno de tres ahora vamos a irnos a la otra ubicación que nos pide aquí bueno vamos para allá acá también encuentran armas de star wars aquí tenemos el otro campamento ahí no nos muestra la ubicación aquí justo acá arriba bajando lo que es cruce cremoso tenemos la otra ubicación y bueno vamos a lo que es por la lo que es el árbol de la realidad por ahí tenemos el otro punto un poquito alejado pero vamos para allá que sería el último punto ya que todas las misiones de onda se ha activado el día de hoy amigo y estamos a full con las misiones y aquí encontramos el tercer dispositivo que nos pide y completamos la misión igual todos los puntos están ubicados y aquí están aquí en su ubicación y ahora tenemos más misiones establecer un enlace de